El cadáver de una mujer con señales de violencia fue localizado en el fondo de un barranco en el barrio San Antonio, en la zona 6. La víctima llevaba en 10 días desaparecida. La víctima llevaba en 10 días desaparecida. Ubicado al final del barrio San Antonio, en la zona 6. Elementos del casco rojo, recibimos una llamada hace 3 días. Hemos estado en el rastreo de la localización de este cuerpo. Finalmente logramos localizarlo el día de hoy a las 6 de la mañana. Es una persona de sexo femenino, ella se encuentra en estado de descomposición. Ella viste pantalón de luna azul, blusa de rayas color beige con rojo, tenis color negro. Pero, preliminarmente se maneja el nombre de Karen Daniela Ceballos Ayala, de 18 años. El Ministerio Público será el encargado de establecer si es esta persona, ¿verdad? Quienes están a espera de los que vengan los familiares. Al llegar al fondo del barranco, aproximadamente unos 75 metros, la persona se encontraba de cúbito dorsal, poco abajo. La misma tenía la blusa levantada. De acuerdo con la madre de la fallecida, ella no les comentó que estuviera amenazada y dejó a dos pequeños en la orfandad. Ella solo dijo que iba a ir a la tienda a comprar, pero ya no volvió. Eso fue como a las 7 y media de la noche. Ayer compró 8 días. El día lunes. Ya, mamá de casa. ¿Y estudiaba, trabajaba? No había trabajado, tiene dos hijos. Un poco me hago en la terminal. ¿Al menos en los dos? Sí, es un nene de 3 años y una nena de 8 meses. No fui ese día, ¿no? Al menos a mí no me dijo nada. Sí, ahí en la 17 calle. Un tatuaje en la espalda con el nombre Ezequiel fue la característica con la que identificaron el cuerpo, que ya estaba en avanzado estado de descomposición. Ezequiel. ¡Gracias!